Me llamo Rosita Paredes, soy responsable del Plan U-TRIP. En este momento nos encontramos en el Centro de Distribución del Barrio Virgen La Pilar para contarles que tenemos un nuevo horario de atención del turno tarde, en donde los titulares desde las 14 horas hasta las 18 horas. Este nuevo horario fue pensado teniendo en cuenta, digamos, este contexto que estamos viviendo a nivel pandemia, también como una forma de evitar la acumulación de personas en horarios pico, que no coinciden con el horario de atención comercial, entonces también teniendo en cuenta que estamos en invierno y las temperaturas son un poco más agradables para nuestros titulares, que son también adultos mayores. Y el turno mañana se mantiene en el mismo horario, de 8 a 12 del mediodía, contando los titulares del Plan U-TRIP, que en los 7 centros de distribución, también dar un bolsón reforzado con mercaderías no precederas que serán anexadas al bolsón con 17 productos del Plan U-TRIP. Esos productos reforzados cuentan con harina, aceite, puré de tomate, fideos, dos paquetes de fideos, azúcar. Tenemos también un bolsón reforzado para aquellos titulares que tienen a partir de 5 integrantes en cada hogar, que contaría con 2 kilos de pollo más, 1 kilo de arroz más y también un paquete de poroto más. El bolsón tradicional que estamos entregando, teniendo en cuenta esta época, porque saben que son productos paiperos y que dependen también de la estación. En lo que es verduras son rúcula, acelga, cebollita, perejil, mandioca, cabuto, zapallito de tronco, bananas, 3 kilos de banana esta semana. También tenemos dulce de batata, tenemos el arroz, poroto, locrillo, fideos frescos, la masa precocida de borí y la masa precocida de sopa paraguaya. Es recordable nuevamente, porque la semana pasada constituía una semana 5 que estuvieron los centros cerrados, entonces que todos los titulares empezamos con la semana 1 y también seguiremos con el bolsón reforzado, pero los titulares de la semana 2 completaríamos con la entrega de este bolsón reforzado a los aproximadamente 17.000 titulares que forman parte del Plan Nutrir. La modalidad de entrega que tiene el Plan Nutrir nos permite a nosotros evitar la acumulación de personas y también que puedan estar equitativamente distribuidos en los 7 centros, ellos tienen un día y un turno. Los titulares de la semana 1 son los mismos que volverán la semana 3 porque la entrega son dos veces mensual y así están ordenados por día, por turno, turno mañana o turno tarde y por semana, 1 y 3 y 2 y 4. Están en el barrio Las Orquídeas, Eva Perón, el Porvenir, 7 de Mayo, en el Lote 111, en el barrio Livel Rivira y acá en este barrio Virgen La Pilar. Este plan en este momento está solamente abarcando a Formosa Capital. En esta semana también estamos implementando un nuevo sistema, digamos, digital que tenemos que cuenta en los 7 centros de distribución, que son monitores para que los titulares puedan ver los productos que llevan en su bolsón, puedan controlar. Ellos saben que tienen que revisar cada combo de productos y también pueden ver en el día, digamos, los productos que tienen que llevar en el bolsón y si hay algún reemplazo. También queremos contar que están diseñadas las programaciones en todos los centros, con computadoras, con tablets, en donde se puede hacer en el momento, en línea, el control de altas y bajas de los productos, tanto que llegan del interior de nuestros paiperos formoseños, como también así a lo que llegan a los centros de distribución y al centro de acopio del plan Nutrir. O sea, estamos tratando de mejorar, que el titular se haga contento, conforme y más aún sabiendo qué es lo que le corresponde en el día de los productos llevar en el bolsón Nutrir.